Shalom y bienvenidos a todos. Habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Juda, de su Majestad Imperial, Jalí Salazar I, y su Cristo Jesús, a Mashiach Yeshua, damos aquí la fecha de hoy, es lunes junio 5, 2017, son las 5 con 18 minutos pm. Ahora solamente gustaríamos compartir algo de lo cual recientemente nos hemos dado cuenta o informado, es decir, hemos descubierto, como podrán ver aquí, quizás en esta revista, y no nos habíamos dado cuenta de esto hasta hace unos días, entonces queríamos comunicarlo, por razón que nos da bastante alegría, se podría decir, y es algo muy bonito para nosotros en lo personal. Muy pocas cosas nos emocionan, muy pocas cosas nos causan alegría, pero esta es una de esas, como podrán ver, la revista es de ese tipo que es gratis, no hay costo para obtenerlas, es un periódico así pues local, en el cual por lo regular se incluye pues promoción y todo ese tipo del mercado, pero lo que nos gusta, lo que gustaríamos comunicar es aquí esta promoción que le hacen al evento que tuvimos mayo 5 celebrando el día de la independencia etíope, es decir, el día de nuestro éxodo, el día que nosotros como Rastafari, pues podríamos designar como el día que nos transformamos o convertimosnos en una nación, en un pueblo habiendo sido librados del yugo de Egipto, entonces, y del mal y del pecado, del error, de la interpretación sobre las escrituras erróneas y habiendo derrotado los enemigos y poniendo todas, todas cosas debajo de Cristo, el quien las puso, todas cosas debajo de él, el quien es, el que es, el rey de reyes de Etiopía, Moa Andesas de Emnegete Yehuda, el león conquistador de la tribu de juda, ahora, vamos aquí, nos causa alegría porque, pues, en realidad, no, no es, nosotros no pagamos para que, para que se promocionara el evento, simplemente mi hermana puso la información en, en el internet, en relación a, al, a este formato de comunicación y lo que hacen es que eligen eventos y los, y ellos mismos, como aquí podríamos ver, otros eventos, los cuales tienen notados para, para el, en ese tiempo, el futuro, de porvenir, pero este es el que nos interesa, nos da alegría porque, al menos, la imagen, en la semejanza de Dios, manifestado en la persona de Jalí Salazar I, la primera fuerza de la Trinidad, en quien Cristo es, resucitado, perfecto, libre del pecado, en gloria, a salvación, más vida eterna, y los, las recompensas o premios para, para aquellos quienes las reciben, entonces, nos da gusto porque así el pueblo, el local, se confrontan con una imagen como ninguna otra, entonces, es importante porque nosotros somos la sal del mundo, es decir, somos la conciencia del mundo, las cosas que son olvidadas, nosotros preservamos quienes de, de, de recordar la imagen a su semejanza, de acuerdo a su palabra, manifestada a nosotros, más a quienes se le manifestó, así es que es nuestra responsabilidad guardar la imagen a su semejanza, en vida real, y nosotros somos responsables por recordarle al mundo las cosas que los van a dirigir al camino que desean, inevitablemente, no es decir que lo vayan a adorar, pero el mundo desea un cambio, y esta es la clave para, para dar dirección a cada quien como individuo, apropiadamente hacia donde debe dirigirse, de tal manera la cual, los, los problemas, y las dificultades, y los errores del pasado, eh, encuentran solución en él, quien habla la palabra que es vida, entonces, dice 5 de Rasta, o disculpen, dice 5 de Rasta, dice, Quick History Lesson, una, una lección de, de historia rápida, Jamaica's Rastafari Movement, bueno, dice aquí el movimiento de Rastafari Jamaiquino, nosotros sabemos que es movimiento internacional, dice, considers the late emperor, considera, el, aquí dice el tarde, se podría traducir como tarde, pero es, eh, late, es decir, que ya pasó, pues, solamente, eh, iba a decir que, que ha, ha, ha cesado de su participación en, en internos, o no, no, de, 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 trabajos o asuntos en, en, en el, en el físico, en lo físico, pero continúa él actuando incluso en eso, porque aquí estamos, y siempre nosotros en quien, a través de quien, en estamos, en quien estamos, entonces dice, el emperador etiope, Haile Selassie, 1892, nacimiento de Lich Teferi, 1975, dice, as they messiane, como una figura mesiánica, dice, that God's Spirit manifested, que el Espíritu de Dios manifestose, en el, en el, en el reinador, o en el, en el líder, en el controlador, en el, en el real, líder africano, en su forma física, a ver, that God's Spirit manifested in the African ruler's physical, que el Espíritu de Dios se manifestó en la forma física del, del líder africano, continúa diciendo, what does this mean for your Cinco de Mayo plans, que significa esto para sus planes de Cinco de Mayo, Mayo Cinco, well, the Rastafarians at Sifo, los Rastafaris en el restaurante y café Sifos, gracias a Sifos por, por permitirnos utilizar el, el espacio, continúa diciendo, y, y su respuesta fue, si, 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 yo, yo debemos llevar a cabo los trabajos de su majestad, entienden, Rastafari, entonces, muy, muy clara y, y buena respuesta, al pedirle cooperación en, en el proyecto, continuando dice, are celebrating May 5th, estamos celebrando el Cinco de Mayo, the day in 1941, Selassie returned to the Ethiopian capital, following Italy's occupation, el día en 1941, que Selassie regresó a Etiopia, a la capital de Etiopia, siguiendo después de la ocupación de Italia, con arte, with art, music, musica, and an open mic, starting, y un micrófono abierto para aquellos que desean expresarse, empezando a las 5 pm, entonces, damos gracias. Gracias. Gracias.